Muy bien, seguimos y ya definitivamente más que seguir, estamos terminando la dinámica del caridoscopio. En este último bloque vamos a mostrarte una acción de gran responsabilidad social, muy parecida a la que tiene justamente la empresa Manda a través de los concursos y la propuesta de traer a los chicos acá al marco de la cauchera. Vamos a mostrarte una acción de Diego Alvarenga. ¿Quién es? Es el responsable de la empresa Arcor acá en la localidad de Corrientes, aledaño Apóstoles, en Colonia Liedvin. Tiene su emprendimiento y todos los años se organiza un mega evento, un mega evento absolutamente solidario con el propósito de beneficiar en particular a la comunidad y direccionado específicamente a un microcosmos, micro marco, micro mundo de la comunidad, en este caso en particular de todo lo que es elegido de Apóstoles y Colonia Liedvin. Un evento solidario que concita la atención de muchísima gente, que todo el pueblo definitivamente se beneficia y en la palabra justamente de ellos nos cuentan qué propósito tiene, cómo lo organizan y el porqué de esta gran acción solidaria que organiza Diego Alvarenga. Sí Claudio, bueno, muchísimas gracias, ante todo por venir acá a compartir este momento tan lindo con nosotros. Bueno, la Caravana de la Felicidad es un proyecto que nació hace ya 5 años desde la distribuidora. Empezamos con una caravana que la idea era poder darle algo a los chicos con la presencia de Papá Noel y que le pueda entregar sus regalitos, cartitas. Y bueno, fue creciendo, cada año se hizo más grande y nos dimos cuenta que bueno, desde el marco que tenemos desde nuestra empresa podemos aportar algo a la sociedad. La verdad que nosotros desde la distribuidora trabajamos mucho lo que es la parte de responsabilidad social empresaria. Consideramos que nuestro aporte a la comunidad, en este caso a Colonia Liedvin, es más que importante. La gente nos acompaña en el evento, ya cuando se está haciendo fin de año preguntan si va a salir la caravana, qué va a pasar. Y bueno, consiste en esencia en hacer la caravana, compartir con Papá Noel, entregarle regalos a los chicos. La caravana todos los años también hace un aporte a una entidad, en este caso años anteriores fue a una asociación para chicos que tenían un hogar donde hacían pan, casero, etcétera, a una asociación de madres. Bueno, este año va a ser para el comedor del Paraje Santa Rosa, que es un comedor que atiende a 80 chicos, con lo cual bueno, le vamos a entregar cerca de 40 kilos de leche y 70 litros más de leche líquida. Y además de eso, un horno industrial para lo que es la cocina, que realmente les ayuda y necesitan mucho. Así que bueno, este es nuestro proyecto, trabajamos todos los años, se hace con gente de la empresa, el pueblo participa fervientemente y creo que es un poco una forma de devolverle, siempre decimos a la sociedad, parte de lo que la sociedad también nos da a nosotros en el día a día, ¿no? Nos sentimos orgullosos, emocionados, nos encanta y bueno, es un proyecto que cada año crece más y más. Así que bueno, la gente nos acompaña y gracias a vos Claudio también por estar siempre con nosotros. ¡Gracias! Están definitivamente saludando, son los chicos de la escuela 675, en particular los chicos de primero A. ¿Y por qué estoy acá en particular con ellos y con las mades, con la madre de plástica del otro lado y con la madre que justamente trabaja con ellos cotidianamente? Porque una niña que hoy en especial, digamos, no está presente acá en la escuela, debe estar enfermita seguramente, que se llama Victoria Valentina Mesa y que es la propietaria de este increíble dibujo de animales de granja, posibilitó que ellos, todos sus compañeros, cuando estén en el segundo, cuando estén un poco más viejos, viajen gratis hasta la granja San Víctor. Esa alegría y esos aplausos son de estos niños. El año pasado hicimos el sorteo en el marco de la granja con Mariel, la propietaria de la misma, Mariel Romero y entre todos los cientos y cientos y cientos de dibujos que había, definitivamente el dibujo de primero A de la escuela 675 del barrio Miniciti fue el que salió beneficiado con este viaje. Señoras y señores, estos son los alumnos que el año que viene, en el año 2020, van a estar viviendo una experiencia realmente increíble en el marco de la granja. Talleres, el avistaje de todo lo que tiene que ver con los animales de granja, un montón de juegos, van a fabricar pan seguramente, se van a traer unos panes hechos por ustedes mismos, entre otras grandes experiencias vividas ahí. Nosotros nos despedimos en esta circunstancia que presenta justamente a los ganadores de la escuela 675 y seguimos con más dinámica de calidoscopio. Nos vemos. Chau, hasta luego. Muy bien, seguimos con mucha más grabación acá en el marco de lo que es la cochera en el Museo Juan Sichoski. En media hora ya cierra el museo y nosotros obviamente también tenemos que irnos, pero tuvimos la oportunidad de evidenciar acá en el marco de la ciudad de Apóstoles un perfil que muestra justamente los talentos de la ciudad. Estoy hablando de chicos y chicas de la localidad en particular y de localidades aledañas también que tienen la oportunidad de brillar a través del arte. ¿Quién organiza todo esto? Se llama Abelina Vizcaichipe, es una amiga de Calidoscopio. Y en este informe que muestra justamente la parte de talentos en esta pizzería tan afamada, tan conocida de la localidad de Apóstoles, vamos a ver el testimonio de ella. ¿Por qué? Y el por qué de cada una de estas acciones que promueve justamente lo artístico a partir de la exposición de esos talentos de los chicos de la localidad de Apóstoles. Mirá. Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. Bueno, le voy a contar un poquito de lo que va a ser el proyecto, o lo que fue el proyecto del cantando de Buscando la Voz de Dolce Vita. Este proyecto se basó en buscar, en realidad en buscar a chicos con alguna capacidad de cantante, porque veíamos con mi señora que tenemos un pequeño escenario, y bueno, se subían arriba al escenario y simulaban cantar. Entonces de ahí sale ese proyecto. Nuestro proyecto hoy por hoy cuenta con 11 chicos participando, se fueron evaluando todas las noches con un puntaje, y hoy domingo va a ser la final, la gran final, llamado así, donde se va a elegir, por decir así, un cantante, porque las condiciones que tienen los chicos, los 11 participantes, espectacular. Fueron las cuatro noches consecutivas, donde al comienzo, si bien por ahí un domingo, el acompañamiento que tuvo la familia a estos chicos, la verdad que fue espectacular. Hoy ya va a ser la cuarta noche, y el progreso que hubo de la primera noche hasta el día de hoy, es una cosa impresionante. Hoy tenemos más de 300 sidas ya reservadas. Así que la verdad que, como les venía contando anteriormente, es algo soñado. Bueno, la ilusión de cada participante, fuimos charlando, y también tuve la colaboración de Abelina Vizcaichipi, Fernando Bógel, cantante apostoleño, que fueron dándole pequeñas clases a los chicos, sobre actuación, sobre canto, y también contando con la participación de la escuela de canto de Cristina Gelmaroski, Todo por Arte. A ello, totalmente agradecido, porque la evolución que tuvieron estos chicos, desde el primer día, pasando así las cuatro noches, fue una evolución bastante vistosa. Así que, muy linda, muy buena fue. Muy bien, nos despedimos de la propuesta de Caridoscopio. Este es nuestro último programa especial del año. ¿Especial por qué? Porque tiene mucha connotación de contenidos que nosotros hemos vivido. Mostramos los ganadores, de hecho, de ese programa, y este programa en particular se llama Los Ganadores Somos Todos, porque mostramos a los ganadores durante el año, los que vivieron las experiencias, y los que van a vivir las experiencias de estos premios gratuito de Caridoscopio. Pero también las despedidas de Caridoscopio durante cada uno de los programas, que fueron más de 44 durante todo el año, son realmente emocionantes. Vamos a ver las despedidas, el momento final de estos programas en una síntesis, y nos vemos nosotros cuando el año que viene. Seguramente visitaremos nuevamente lugar como este, La Cachuera, entre otros cientos de establecimientos educativos, muchos de ellos, pero la temporada 2020 de Caridoscopio sigue, con muchos más contenidos que hacen a esto, a la dinámica de la escuela y a los intereses de los chicos. Hasta el año que viene, que pases unas vacaciones excelentes, nos vemos, nos reencontramos en la pantalla de Canal 12, en esta coproducción increíble, entre Caridoscopio y el gran equipo de Canal 12. Chau, hasta el 2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!